Alrededor de 5.000 millones de años en el futuro, el Sol se convertirá en una gigante roja que devorará los planetas que encuentre en su camino, quizá incluso a la Tierra. Dentro de unos 8.000 millones de años, sus capas externas se separarán dejando una nube de polvo estelar a su paso, y el núcleo se comprimirá hasta alcanzar un diámetro similar al de la Tierra, convirtiéndose en una enana blanca. Lo que mantiene viva a una estrella es la presión ejercida por la radiación generada por la fusión nuclear. Sin esto, la gravedad haría colapsar a su enorme masa, convirtiendo a la estrella en un agujero negro. Pero si en una enana blanca no ocurre la fusión nuclear, ¿qué es lo que la mantiene estable? ¿Por qué no colapsa y se transforma en un agujero negro o una estrella de neutrones? En una enana blanca, al igual que en una estrella, las temperaturas son tan altas que la materia se encuentra en forma de plasma, es decir, que los electrones viajan libremente al estar separados del núcleo tónico. Esto hace que los electrones puedan estar muy cerca entre sí, y además, debido a que no hay una radiación que empuje a la estrella hacia afuera, la enana blanca puede ser mucho más densa que una estrella viva. Pero los electrones no pueden acercarse entre sí más de lo que la mecánica cuántica permite. De acuerdo con el principio de exclusión de Pauli, dos electrones no pueden compartir el mismo estado cuántico o espacio dentro del mismo sistema cuántico, es decir, dentro del mismo átomo, o en este caso, dentro de la misma estrella muerta. De modo que el principio de exclusión de Pauli genera una presión llamada presión de degeneración. Por lo tanto, se dice que una enana blanca está hecha de materia degenerada. En consecuencia, los electrones aumentan su velocidad para ocupar espacios vacíos, y al incrementar la masa de la enana blanca, ésta no se comprime más. En su lugar, la velocidad con la que se mueven los electrones aumenta, pues cada vez hay menos huecos que los electrones puedan ocupar, y por lo tanto se mueven más rápido para transportarse a través de ellos. Cuando la estrella supera las 1,44 masas solares, los electrones van tan rápido que se acercan a la velocidad de la luz, y como nada puede superar la velocidad de la luz, la presión de degeneración no puede soportar la presión de la masa, y los electrones comienzan a fusionarse con los protones para formar neutrones, formando así una estrella de neutrones. Ésta se mantiene por la presión de degeneración producida por los neutrones, y alrededor de 3 masas solares, los neutrones se acercan a la velocidad de la luz, haciendo que la estrella de neutrones colapse en un agujero negro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!